hola hola a todos soy chay darnos y bienvenidos de nuevo al europa universalis 4 esta vez empezando serie con uno de mis países favoritos al menos del juego del europa universalis uno de los que le tengo más cariño más que nada sobre todo por el tema de que cuando empecé a jugar pues cuando empecé con la primera mp que hice con ya sabéis con los diferentes jugadores que hacíamos o algunos empezamos a estremear en youtube y tal y bueno la cierta mp de ocel pues empecé con suez y la verdad es que le tenía muchas ganas le tengo mucho cariño a este país ya que fue el primero que jugué y vamos a aprovechar de que como podéis ver aquí que tenemos el lion of the north el nuevo último dlc que que ha salido bueno evidentemente van a salir nuevos ya han anunciado pero de momento el último que ha salido es el lion of the north que pone muchísimas cositas alrededor de los países escandinavos y de los países escandinavos pues evidentemente quién cuál iba a elegir sino que es mi querida suecia al menos en la europa universalis así que no nos vamos a enrollar vamos a empezar vamos a darle muchísima caña sé que el lions of the north salió hace mucho tiempo ya pero bueno como estaba con la serie de castilla y tal no quería mezclar tampoco series además tampoco la serie de que teníamos de origins que jugamos con etiopía pues tampoco no tuvo mucho éxito no pasa nada es lo que pasa pero sí que sabía que quería quería darle a la ala de suecia y quería y va a ser una serie que sí bueno con vuestro beneplácito como siempre va a ser hasta el final la idea pues como siempre atacado sea comernos suecia a ir su arcianos comernos noruega comernos dinamarca avanzar hacia el sacro imperio avanzar hacia el hacia el este quién sabe crear escandinavia y quién sabe si colonizar el nuevo mundo esto ya es adelantar acontecimientos pero no me voy a enrollar más y vamos a empezar vamos a jugar en modo normal sólo faltaría que se me fastidiese cuando con air humano tal o cagarla que también es muy propio de mí y vamos a darle mucha que el reino de suecia entró voluntariamente la unión de calmar con noruega y dinamarca bla bla bueno sabéis la historia y aquí ya tenemos a ver que tenemos pocas tierras en la corona evidentemente empezamos con la una poderosa nobleza dándolo todo y aquí qué podemos hacer para empezar también os digo estos los dos primeros capítulos están grabados casi prácticamente seguidos porque no me ha dado tiempo de poder detener el tiempo o la reacción en ese sentido para jugar pero no os preocupéis que el tercero ya podré poder leer vuestros comentarios y vuestro apoyo y sobre todo vuestros consejos que son lo de siempre lo más importante aquí la influencia del clero cambiará muchísimo pero al menos da equilibrio estarán contentos sobre la gente no tiene conceder le damos influencia al clero que tampoco no tiene mucho así que no pasaría nada lo único del absolutismo pero bueno santuarios eclesiales por más de la construcción de edificios y les se obtiene influencia de edificios tipo iglesia a ver tampoco tengo plan de destruir ninguna y ninguna iglesia pero tienen en cuenta de buena clara es que este no porque no me da ningún test a ver santores eclesiales quizá este me da 10 por ciento supervisado por el clero aquí no tiene ningún efecto ningún de esto y señales más tres de influencia popular con la construcción de edificios pero si nos vamos a hacer lo más seguro que tampoco confirmo y desmiento lo diré protestantes lo más seguro vamos a tirar por esta que ni me pilla ni me ni me fastidia tema de burgueses a ver este pérdida de 5 de tierra de la corona no me apetece mucho patrocina de las artes una ganancia de venta prestigio prestigio pero me cuesta dinero y es algo que ahora mismo en un principio no empezamos muy bien decía comercial no no tiene empresas libres que nos da influencia positivismo y de esto vamos a darle aquí aceptamos y vamos con la nobleza capacidad de gobierno más bien pero les da aún más territorio nobleza en cuerpos oficiales pérdida de tradición militar no pérdida 5 de tradición del ejército poder aquí no levas incrementadas no hay nada y no hagan nada derechos del consejo que nos da de esto pero bueno de momento no vamos a hacer nada porque no quiero calentar pero la idea será coger esto vale ahora mismo estamos un poco mal porque estamos si no me equivoco con unión archirrey christopher bon luís del gobierno un reino de diplomacia tenemos una unión personal que somos el socio es un socio menor de dinamarca esto habrá que solucionarlo en algún momento christopher bonrique val correcto somos nosotros la unión personal tecnología que se desbloquea el nivel 5 vale rebelión de egerbert tamaño total del ejército al menos del 100% uno de los siguientes tiene que ser cierto no es una nación súbdita de ser libertad al menos al 100% cualquier compañía mercenaria emplea es una compañía libre aliados suecos aliados suecos asesoramiento militar apoyos estamentos uno de los siguientes haber concedido por lo menos tres privilegios al menos dos estamentos esto es lo que hemos hecho asesoramiento militar empleo un consejo un consejero militar vale que nos da evento surge un nuevo líder proclamar la independencia uno de los siguientes al menos dos horas rivales o enemigos dinamarca tengo opinión sobre sucio al menos menos de 10 vale esto aquí habrá que mirarlo esto no tenemos nada está nada venga va ya está chavi vamos a darle mirar los barcos tenemos un barco pesado chico no te pongas no te emociones vale vamos a no es una vibrarca no era un de esto pesado vamos a mandar aquí aquí lo que tenemos son galeras y esto vale me parece aceptable pues vamos a mandar la flota estocolmo por el momento habrá que crear frota grandes proyectos bisbe este está aliado con lituania godlandia vale tenemos este yure 233 de dinero esta la vamos a poner aquí por lo que ha decidido ver que ha sido la promulgando a la bula de la gata vale por el momento protegeremos el único de esto que tiene quien tiene poder es el es la hora en de eutónica vale no hemos concedido privilegios los dos los estamentos o es que tienen que ser dos a uno eso es mucho eso es mucho has concedido por lo menos tres privilegios a tres privilegios al menos a dos estamentos tres privilegios los nuevos salen con la potencia extranjera vale para encarar su tradición los noves pierden de cielo alta el caso es beli suelto diplomático nos ocuparemos de ellos vamos a jodernos un momento porque no tenemos de esto y la nobleza tiene mucho poder o sea conceder tres privilegios o sea eso es muchísimo a ver si lo podemos poner al clero porque ahora mismo de hecho podemos ponérselo al cast de mantenimiento del misionero podemos poner el de santuarios eclesiales de nuevo que tampoco no va a afectar mucho o sea que lo único que no lo podemos dar nada es al al de este y diplomáticos religios del país como dice la opinión misa religión voy a aumentar su opinión sobre misma religión este está bastante bien presionando mucho poder vale hay que darle tres no hemos dicho el reino de italia el sagro imperio noruega también tiene socio menor de dinamarca quien tiene de enemigos dinamarca ahora mismo rivales borgoña lituania polonia vale pues de momento vamos a buscar mejores relaciones con polonia aumentar relaciones ya nos ocuparemos si fuera necesario más adelante y con lituania lo mismo vamos a mejorar relaciones en caso de necesidad dinero gastamos estamos gastando muchísimo dinero vale entonces tengo que darse le dos más a los burgueses tío que asco también te diga no tiene el estamento del pregamento haber conocido al menos tres vidas al menos dos estamentos y al menos los estamentos ahora cero sólo 100 no tiene el estamento de nobleza se ha disparado en todo masacre estocolmo de su libertad al menos de 100 asociamiento militar este sí pero esto va a ser complicado y tamaño de ejército al menos al cien por cien a ver no somos una relación súbdita estamos al 16 a ver no vamos muy sobrados de dinero en ese sentido como para pero bueno vamos a prepararnos tenemos algún otro castillo aquí me sabe mal pero bueno vamos a quitar aquí en el de esto más que nada porque hay que hay que intentar ahí rascar todo lo que podamos buscamos la posible independencia a ver la disciplina nos va a costar uno al mes esto va a ser carísimo pero bueno ya tenemos al menos en la primera misión asociamiento militar surge un nuevo líder los consejos de las colores de noruega su decir de mar que se reunió en 1397 en la ciudad de calmar y de que las tres naciones escandinavas se no eran bajo un solo monarca esta unión de calmar que en su momento fue el mayor estado de europa tuvo desde un principio dos problemas organizado y excedido el peso de dinamarca evidentemente final de esa independencia alcanzó un nuevo punto convivente cuando christopher tercero fue elegido nuevo archirrey de la unión de calmar y plana ejecución de varios nobles suecos en estocolmo johann christiansson basa tío de karkut nutzon la dinastía bonde con la convencional libertad general johann basa aquí vas a dirigir una rebelión general se convertía en redes sociales y cada uno de esta guerra dependiendo de antes es que pegue el de esto vale tenemos uno de los casos belli vamos a tirar por el otro como más de dinero no vamos muy sobrados no podemos rascar de otro sitio aquí también ahora mismo soy un miserable hay que rascar de donde podamos esto es horrible pero necesitamos ese dinero y el mantenimiento de la de la armada también va a ser que lo vamos a tener que de momento en reserva a falta de de algo más ostras ganamos algo de dinero tú aquí este la capacidad de gobierno no la ganancia de prestigio un 5% de impuestos a ver si con esto en deuda no no tiene bonificadores coste de barco ligero poder comercial de los barcos vale vale ya está aquí está la segunda apoyo al estamento el apoyo de los estamentos al final se comer se ha convencido a los estamentos de que apoyan nuestra causa de recibir varios privilegios como es habitual ahora nos hacen la oferta especial que será de gran valor en nuestra inevitable guerra contra dinamarca sin embargo antes de que nos señalan su oferta es más un favor al gobierno sueco y desean que se vuelva una vez vale aceptar la oferta de los burgueses que es legitimidad aceptar la oferta del clero no necesitamos semejantes favores muchas gracias este vencedor sólo se puede eliminar bien si se paga el clero o bien desactivando para volver a la deuda tenemos que promulgar la decisión 5 iglesias o cardenales tener al menos 100 de influencia para tener 40 vestigios y bien cumplir cuatro planes del clero por ser un 10 por ciento cuánto tienen de esto el clero el clero tiene un 11 por ciento de sus tierras es que los de esto que me piden tener el valor de un año ingresos todo para pagar por devolver tenemos que promulgar la decisión el valor de un año ingresos vamos a ver al menos 5 iglesias o cardenales ese me interesa porque nos dan nos dan más dinero tener al menos 100 de influencia papal ya nos dan 200 tener 40 prestigios es un poco más complicado tener el valor de un año de ingresos tienen más poder el control ahora esto es el control de influencias porque un 8 por ciento sin 5 por ciento cumplir los cuatro planes empieza la construcción de 10 galeras por 0 por ciento el coste y el 10 por ciento del tiempo hombre a ver las galeras deuda con los burgueses vamos a aceptar la de esta de los burgueses me dan barcos falta de esto vamos a darle un poco más de velocidad el sucededor curso de acción a ver si podemos mejorar relaciones entonces un por ciento con los rivales de ellos para así promulgar la tercera un segundito nosotros aquí deseo de libertad es del 65 por ciento vamos a poner a yohan basa como general que tampoco no es que sea aquí la palacea tampoco bueno choque y maniobra pero disparó poco vale esto va a doler 9 10 11 esto va a doler muchísimo aquí nos plantamos el lunt y estaría algo de caballería también tenemos nada vamos a sacar solo infantería hasta al fin y al cabo sólo queremos cumplir el el de esto ya ya tendremos tiempo de caballería en un futuro ya si es que ya no nos falta dinero maitino y lunes foco nacional cristo y estéril en el ejército mantenimiento a la flota comercio impuestos a ver si es necesario habrá que hacer impuestos de guerra y pedir préstamos para conseguir la la independencia la tan ansia de independencia vale con esto contamos nos faltarían dos más no tengo dinero para los más vale sonida a la liga dirigida palenque bueno primero busquemos esa relación mejorada y luego ya ya veremos bajamos el mantenimiento del ejército de hecho vamos a bajar el mantenimiento deberíamos quizá haberlo bajado desde el principio para así ganar algo de dinero justo al principio si no es eso ya ya pondremos dinero del o sea pediremos préstamos de aquí a la que traiciona la corona de suecia por necesidad del rubén de tienes asuntos de cuantos vale que desgracia ahora regido correctos castigamos al perpetrador la nueza pierde 10 de lealtad ganancia de profesionalismo disturbio soldadesca menos 25 aquí vamos a castigar vale la flota está aquí vale esa es la flota que decíamos que bueno juntaremos junto al resto de la flota simonía simonía tenemos una canta del sitio obispo estocolmo y un clínico de la familia enrique que nos he hecho la propuesta se aprobamos y respaldamos selección nos darán dinero gana de esa reforma o dios de influencia necesitamos ese dinero así que me venderé al máximo con tal de conseguirla a esto que también hay que tener en cuenta también hay que tener en cuenta que hay que el ejército de noruega o sea aquí esto no lo podemos seleccionar porque no tenemos suficientes barcos vale ponemos esto aquí nos juntamos todos vale vamos a ponerlos a a dar caña no ganamos mucho dinero pero necesitamos una flota porque su flota es bastante superior a nuestra su flota es superior a nuestra aunque tenemos más galeras no será suficiente para mantener el bloqueo va a estar complicado esto vale aquí tenemos que confiar en nuestra capacidad casi diría de atacar primero a los a los noruegos porque evidentemente van a apoyar el de esto aquí al menos dos rivales ahora cero rivales enemigos los rivales de dinamarca eran vale a cambio de rival ahora no es ahora no es suecia vale pues vamos a dejar de tener relaciones con lituania y vamos a cambiar de aliado y ahora declaro la guerra en ofgorod en serio me atacas ahora yo no pienso atacar ya te puedes poner como tú quieras yo ahora mismo voy a poner en reserva vas a beber a luchar irá bien porque los comerciantes preocupados mercantilismo no no baja baja el mantenimiento o sea no voy a pelear estupendo que vayan que vayan ellos sí sí porque ha subido también esto también vale pues no creo que me atacan estas dos fortalezas así que voy a bajarles el mantenimiento a ver no ya van mis aliados a luchar mira no si no será bien porque ellos se van a debilitar mientras nosotros estaremos estaremos relativamente campantes estaremos preparados para atacar y holstein también apoyado no no creo que ataquen no que aquí me la estoy jugando porque uno de los objetivos en caso de que no gane es en le pedirá territorios míos así que esperemos que ganen pero a coste de perder gran parte de su ejército tal ahora diría muy bien que apoyas bueno aquí no tienen problemas también te digo que la guerra tampoco sea fácil mira cuenta con 21 con 21 barcos de guerra o sea 11 galeras y 10 de esto bueno dejemos que de momento se muevan de momento dejemos que haya combate nosotros a lo nuestro a lo importante hay tengo que enviar alianza bueno amistad escocia venga vamos a ver relaciones con escocia con polonia de agentes entera sucesión napolitana hay por hecho de momento con polonia tenemos a uno ya ahora tenemos a uno pero nos falta el otro y nos falta la rebelión de expert saca una caballería y otra de infantería va ahí jugando jugando nos la quita este también ahora hemos tenido peso en positivo así que nada también podríamos estar saqueando territorios pero bueno aquí evidentemente no nos vamos a meter en medio del combate un heredero para el trono frederick vale no vale aquí van a acabar con van a derrotar al ejército noruego que bueno no le han hecho mucha pupa pero suficiente para molestarla venga daneses a pelear no tenemos el de este ya ah claro aquí necesitamos deseo de libertad del 100% nos falta hacer esta antes vamos a dar más vamos a dar más ataques hombre si con un poco de suerte me dieran un territorio ya sería magnífico eh tenemos al 100% no? si el limite lo tenemos al 100% eso ya lo tenemos a ver si con esto tenemos suficiente nosotros tenemos el manpower a tope vale bueno el máximo es 17 así que ah nuestro soberano dinamarca decidió apoyar a los leales a su causa vale sanciones con dinamarca sobre nosotros vale ha caído decidió dejar de apoyar a los leales osea ha puesto dinero pero no le ha funcionado y ha dicho que basta me están atacando eh no me vas a salvar mi querido danés me están atacando eh con mucha fuerza además ayúdame por favor vale los noruegos me sabe mal por los noruegos pero son el otro a batir a ver los noruegos le están dando caña en todo momento y aquí han llegado tarde los de Holstein vale instituimos el diplomático aquí vamos a buscar a Borgoña no? nuevo aliado osea como nuevo posible enemigo si Borgoña ha sido desde el principio eh vamos a mejorar relaciones que cabrón eh va directo al a ver tampoco seamos tontos que decir que para allá ya está de hecho lo hemos perdido en un solo hombre y ellos han perdido los mil ah socorro dinamarca me están invadiendo ayúdenme ayúdenme si si ya lo se ya lo se pero claro dinamarca está ocupada está entretenida dinamarca está atacando la capital no fue que también te digo a tardar en esto a Noruega ayúdenme me están invadiendo no Noruega en serio ayúdenme voy a joder no es que me van a quitar esto bueno se van se van voy a ponerme a esto colmo por si acaso porque a ver una cosa es tomar el de esto jaja que risa y otra cosa muy distinta es tomarme los castillos eh vamos a ponernos serios al final ah dinamarca me están invadiendo dinamarca que me están invadiendo loco dinamarca que me están invadiendo es que claro te has ido directamente al castillo no aquí me van a tomar el castillo a ver si se van antes de que yo pueda esto vale tenemos otro aliados suecos partidarios de independencia suecas se supone que la unión de calma representaba la voluntad de dinamarca no hubiera hecho suecía y debía proteger sus intereses sin embargo en realidad solo ha servido como una fuerte amplia ampliada de riqueza y soldades que para los daneses que permitieron a coronar a los daneses o sabía liberar guerras contra el Hanse y causar problemas con el reino de Europa de hecho de momento va cierto porque está declarando la guerra de Nogorot cuando tenía que declararle entonces se han hecho muchos enemigos la mayoría de ellos estaría más contento de apoyarnos vale pero necesitamos todo el apoyo que podamos encontrar todo el enemigo general con la opinión al menos cero de Suecia apoyar la independencia de Suecia vale los daneses no son ninguna amenaza tampoco te vuelvas loco Suecia logra lucho por la independencia de Suecia y podrán ganarse una guerra nosotros solos no te vengas tan arriba Dinamarca nos acabará librando por su propia guerra antes o después no pero necesitamos todo el apoyo que podamos encontrar sí con una opinión de al menos cero sobre su estado rival o enemigo de Dinamarca con una opinión al menos vale aceptamos son entrenados que nos apoyan nos apoyan nos apoyan nos apoyan a la serie de esto pero hemos podido de esto vale ahora tenemos el apoyo de este y tenemos la rebelión de Egbert la revuelta de Egbert la Egbert 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 es el legendario enigmático personaje de la media sueca en 1434 los campesinos de Dalarna los Dales estaban hartos de los pesados impuestos del rey de la unión Erich y de sus brutales representantes conducidos por Egbert los campesinos y los mineros apoyados por ciertos sectores de la iglesia y la burguesía se acerieron en rebelión con Castillo tras Castillo y consiguió poner la mayor parte de Suecia, mientras en Finlandia Erik Pukke se había unido a la revuelta durante dos años y se ha gobernado Suecia de hecho, pero las intigas de los nobles y la rivalidad de Egbert, Erik Pukke y Karl acabarán con el asesinato de Egbert a menos de Hans Bertson y Nats Ockdag pero su espíritu sigue vivo en los corazones de nuestro pueblo, el deseado de Suecia, independiente bla bla bla, vale, aún no ha llegado el momento de nuestra rebelión, cuanto en esta independencia está al alcance, adelante es que es eso, o sea, vale, hemos ganado aquí la sede de Finlandia vale, pues solo nos queda proclamar la independencia cuando ganemos la de esto nos apoyan todos los de esto a ver si no me equivoco aquí, diplomacia dejando no, espérate nosotros aquí nos apoya Escocia Polonia y Borgoña que son los tres rivales de esto estupendo vamos a esperar un poquito más a que se maten yo me voy yo no quiero perder el ejército aquí a ver si acaba ya esta estúpida guerra y podemos nosotros poner los serios vamos a aprovechar de ganar unos dineritos más aquí yo no puedo no puedo pelear va a tener que venir alguien o se van también se van que también es la opción a ver la de Vibor no, si esta sí que tenía que ser aquí esta vamos ganando dinero pues lo dejamos un momento para que no nos toquen las narices pero lo que vamos a hacer es dejarlo por aquí pensaba que podría liberar 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 perdón la guerra de independencia en el primer capítulo pero de momento se está alargando un poquito más espero que os haya gustado esta nueva serie que hemos empezado ahora con nuestra querida Suecia si es así ya sabéis le podéis dejar un like suscribiros al canal para seguir viendo esta nueva serie que lo más seguro es que la cabe lo digo más que nada porque ya sabéis que yo me enrollo con las series y intento intento por lo menos empezarlas y acabarlas con lo cual se generan muchos episodios y a lo mejor algunas series duran años pero bueno ya sabéis que a mí me encanta y sé que algunos de vosotros también así que sin más dilación nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chau